Muy buenas tardes amigas y amigos, sean todos bienvenidos a esta su sección Justicia para todos, un compromiso social con usted, con el ciudadano y en esta tarde primero darle las gracias a Dios que nos permite estar aquí y a Nicolás y a Judith, a NJ, a toda la producción por darnos la oportunidad de llegar a ustedes en esta tarde tenemos un tema interesante y es en base a lo que venimos desarrollando con los derechos de la mujer en razón del Día Internacional de la Mujer hoy quisimos tocar esta parte, lo que la constitución establece como derechos de la mujer pero muy puntualmente estaremos viendo un articulado que es el que consagra el tema de la igualdad de género y a partir de ahí iniciaremos un sinnúmero de tópicos que tocaremos todo el mes de la mujer pero el próximo miércoles trataremos una sección y la anunciamos en razón de que el doctor Luis Díaz nos solicitó tocar este tema en vista de que vivió en América un caso en el cual una persona presentó una querella y a los pocos días desistió de la misma por situaciones de presión o de coacción realizada por los familiares de los imputados y él quiere ver cómo a nivel jurídico y a nivel sociológico cómo se opera en la justicia dominicana cómo ha operado esto qué tanto se manifiesta en la realidad jurídico nacional y cómo eso impacta negativamente el sistema de justicia nosotros para el próximo jueves trataremos este tema Dios mediante ahora bien pasamos a lo que es este tema de justicia para todos y quisimos tratar el tema de las mujeres primero justicia para todos un compromiso social con usted las redes sociales son arroba juan santos rd arroba juan santos rd y juan de jesus punto santos arroba hotmail punto com ahí usted puede contactar los derechos de las mujeres lo primero que debemos decir es que nuestra constitución consagra derechos no precisamente a las mujeres sino a las personas y obviamente hace una división en lo que es el hombre y la mujer pero quiero establecer que cuando habla de personas y eso lo explica perfectamente el artículo 39 dice derecho a la igualdad todas las personas nacen libres e iguales ante la ley reciben la misma protección trato de las instituciones autoridades y demás personas que gozan de los mismos derechos libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de género y ahí lo pusimos en rojo color, edad, discapacidad, nacionalidad vínculos familiares, lengua, religión, opinión pública, filosófica condición social o personal esto también abre un abanico en este mismo artículo que vimos de la constitución y es que la república dominicana condena todo privilegio o situación que tienda a quebrantar la igualdad de dominicanas y dominicanos quienes, entre quienes no debe existir otra diferencia entre quienes no debe existir otra diferencia que las que resulten de su talento o de sus virtudes y aquí nosotros hacemos una pequeña pausa para establecer que en muchos casos nosotros hemos visto como a nivel empresarial y por qué no a veces hasta a nivel curricular cuando se va a presentar un currículo o cuando se solicita un currículo vemos que se suele pedir queremos a una persona con tales especificaciones y esas especificaciones que se hacen en algunos casos resultan violatorias a estos derechos fundamentales que están consagrados en nuestra constitución y que si bien es cierto la empresa tiene la facultad de elegir no menos cierto es que tiene que tener cuidado porque al momento de establecer privilegios entre un género y otro y así mismo se manifiesta a veces en cuanto al salario de que si es un hombre o es una mujer gana más o gana menos esto ya obviamente en República Dominicana ha ido mermando pero anteriormente veíamos que sí que había una diferencia entre lo que era el salario aunque fuera a realizar la misma actividad profesional u oficio vemos que aquí dice que la única diferencia que debe existir son las que resulten del talento o de las virtudes continuamos con el numeral 2 de este artículo donde dice ninguna entidad de la República Dominicana puede conceder títulos de nobleza ni distinciones hereditarias por otro lado el numeral 3 dice el Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas para prevenir y combatir la discriminación la marginidad la vulnerabilidad y la exclusión aquí vemos como principio sale la no discriminación y ya señalábamos hace un minuto el tema de la discriminación por razón de género o sea si es un hombre le doy trabajo si es una mujer no le doy trabajo esto constituye una violación saludos hermanos entonces aquí como es importantísimo que nosotros respetemos y no violentemos nosotros como empresarios nosotros como individuos pero ahora bien la persona tiene el derecho a reclamarlo perfectamente podemos decir que sí porque nuestra constitución lo establece como una prerrogativa un derecho y obliga al Estado a garantizar tanto a nivel privado como público esta igualdad el numeral cuarto dice la mujer y el hombre son iguales ante la ley se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento el goce o ejercicio de las condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de los hombres y las mujeres en este apartado es precisamente donde sale a relucir la diferencia entre hombre y mujer vemos que en otro se habla de ciudadanos o de personas continúa el artículo diciendo se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y de la discriminación de género esto en vista de que hay presencia en nuestro país o hubo presencia y todavía lo hay de esta manifestación de discriminación que ya hemos señalado el estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias o los diferentes ámbitos conocemos que se habla de ley de partidos conocemos de la ley electoral conocemos de un sinnúmero de normativas que más adelante vamos a evaluar durante el transcurso de este mes pero que podemos nosotros establecer de antemano que se han indicado cuotas cuotas que la mujer puede optar o cuotas que la juventud puede optar entonces para quedarnos simplemente con el tema hombre o mujer y luego analizar el tema juventud decimos que no se debería hablar de cuotas sino de igualdad o sea no es un 33% el que debe reservarse para las mujeres sino que deberían competir en igualdad de condiciones y tener las mismas oportunidades que tienen los hombres y que sea su capacidad de trabajo su talento como bien lo establece nuestra constitución la que determine qué cantidad de mujeres puede ir al congreso qué cantidad de mujeres puede ir al cabildo qué cantidad de mujeres pueden optar por una posición política no en razón de una cuota reservada sino en razón de su capacidad eso es algo que la constitución lo establece y que todo aquello que atente es violatorio y por ende anticonstitucional y los legisladores están abocados a promover modificaciones contundentes en torno a este tema para preservar el gozo y disfrute de este derecho constitucional como cierre final tenemos para todos tres puntos fundamentales uno no tolerar la discriminación en ninguna de sus de sus formas en ninguna de sus manifestaciones tolerar esta clase de discriminación de género ni para hombres ni para mujeres pero en este caso especial que hemos querido analizar para las mujeres de manera más relevante que es como tiene más presencia en nuestro país segundo reclamar los derechos basados en las garantías constitucionales ya señalamos las garantías que debe ofrecer el Estado a través de los derechos que abre para tutelar proteger estos derechos de la constitución ante cualquier tribunal de la república y por último promover las modificaciones de las leyes que atentan contra estos derechos o sea los movimientos feministas las instituciones como Fedomus de diferentes partidos así como también como instituciones locales que nosotros tenemos que van a ser de hecho el próximo 20 donde nosotros vamos a participar se llama una charla va a ser que se llama liderar para la historia mujeres al límite nosotros creemos que ese tipo de instituciones así como la junta de vecinos deben exaltar una voz de todos sus miembros para que puedan hacer valer estos derechos que están ahí en la constitución y que solo hay que recordar recordarles a las autoridades que deben de protegerlos velar por ellos y no modificar lo que haya que modificar para cuidar cada vez más la dignidad y los derechos de los que gozan las mujeres por último tenemos una frase que queremos compartir con ustedes de cierre aquí en justicia para todos que dice quien quiera ver prosperar su negocio consulte a una mujer esto lo dijo Benjamin Franklin esto es un político estadounidense que perfectamente pudo encerrar una gran verdad donde están las mujeres donde laboran mujeres y así lo podemos ver en los diferentes estamentos públicos y privados hay una garantía de valores de trabajo de integridad hay mayor menor presencia de corrupción y esto no lo digo yo esto lo dicen un sinnúmero de factores estadísticos que establecen ciertamente que la mujer es prueba que la mujer ha demostrado capacidad y que puede lidiar con un sinnúmero de situaciones que en sus inicios pensábamos que no era posible es decir que manos a la obra mujeres adelante y nos vemos con Dios delante el próximo día 20 en la logia perseverancia y a todos ustedes hasta el próximo miércoles si Dios los permite en una entrega más de justicia para todos un compromiso social con usted con el ciudadano